... Señoras y señores, así se inicia el megajuicio contra Alberto Kenya Fugitivo. Hace su ingreso a la sala el fiscal y el abogado de la defensa. Doctor, buenos días. De pie, señores. Bueno, gracias. Señor juez, señor juez, señor juez. Yo lo ayudé, yo lo ayudé, yo lo ayudé, yo lo ayudé, yo lo ayudé. Muy amable, muy amable. Lo ayudé yo, ¿ah? Gracias, gracias. No me hagasiento. Casi se cae, ¿ah? No, así me siento yo. Se va a iniciar la sesión del megajuicio del culpable... ¿Cómo, señor? ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Perdón, digo del procesado. Ah, ya. Lo que pasa es que soy amigo de la señora Susana. Perdón, este... La defensa, por favor. Señor juez. Soy el abogado defensor doctor César Zacaplati. Y voy a defender a mi cliente hasta el final, hasta dejarlo sin plati. Dígame, señor abogado, ¿ya tiene listos los argumentos de la defensa? Efectivamente, señor juez, ya tengo la declaración del dueño del frailes, tengo el video de la piscina donde Paolo chapa con una chica y los testimonios del cocinero y el empleado de la recepción del hotel Goldrocinca. ¡Señor juez, que se... Perdón, 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 orden de la sala. ¡Orden de la sala! ¿Qué cosa es esto, señor juez? Eh, perdón, este, perdón, señor. Dígame, ¿de qué está hablando usted? ¿De qué hotel, qué restaurante, el empleado? ¿Usted se ha olvidado que este es el juicio del chino Rata? Claro, claro. Perdón, señor juez, me he confundido, se me han revuelto los casos. Ya, ya. Perdón, pensé que estaba en el juicio de Paulín Linlin contra mi cliente La Urraca. Disculpe. Señor juez, por favor. Tengo demasiada chamba. Mucho chamba, orden de la sala. Señor juez. Eh, señor fiscal, ¿tiene listo su interrogatorio? Sí, señor juez, ya tengo listo todo. Mis armas, acá están, y las voy a presentar una por uno, acá están. Ahí tiene una 22, una 24, una 38, una 18 alcances, y ahí está. ¿Ya? ¿Cuál delincuente? ¿Cuál delincuente? ¿Cuál delincuente? ¿Cuál delincuente? ¿Cuál delincuente de la sala? ¿Ah? Exijo un poco más de respeto a mi cliente. ¿Ese es un fiscal o un verdugo? ¿Qué estás hablando? Aunque la cara ya la tiene, ya la tiene. Orden, la sala, orden, orden. Oiga, señor abogado, ¿qué cosa es lo que está hablando? Mire, ve, si va a hablar de cara, usted va a salir perdiendo ahorita acá. ¿Ah? Ese es lo que no sabe. ¿Por qué voy a salir perdiendo, señor? Ah, no sabe por qué va a salir perdiendo, porque cada vez que yo le veo la cara a usted, por mi madre que me provoca una rica carapulcra, ¿ah? Con su pellejo y chancho y sus dos pedazos de yuca. ¡Ey, ey, ey! Señor juez, exijo un poco más de respeto de parte del fiscal. No me alteren los nervios que me van a hacer perder el juicio. El Ministerio Público tiene la palabra. Haga su interrogatorio, por favor. Muy bien, señor juez. Señor acusado. ¿Qué? Pero si no hay nadie, señor juez. ¿Dónde está el acusado? Abogado, ¿dónde está su cliente? Mi cliente, mi cliente está ahí sentado, ¿no lo ven? No hay nadie. Yo soy corto de vista, pero la verdad que no veo a nadie. Es que no está sentado aquí adelante, está sentado detrás del vidrio. ¿Cómo que detrás del vidrio? Hola, hola. El acusado, ¿qué hace usted sentado ahí? Bueno, simplemente quería ver cómo veían el juicio de mis hijos, Keiko Sachi Kanji. ¿Oldrame? Pase usted adelante. Esto es un juzgado. No me hagan payasadas que esto no es el especial del humor, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Ya se me quedó con los sobrinos. No falta respeto, señor juez. Sí, sí, sí. Hola. Pucha. César. Buenos días. Qué elegancia. Caramba. Gracias, gracias. Es que yo siempre uso mis ternos... Gastún. El rey de Gamarra. Ah, sí, cuento que sí. Bueno, cuéntame, César. ¿Cómo va la cosa? Mira, todo depende cómo contestes. Si contestas bien, todo va a salir de la pitrimitra. Mira, no hay problema porque este juicio para mí es pan conmigo. Al final, el condenado va a ser fiscal. Este, más bien, ¿tú crees que me puedes dar un adelanto? Quiero comprar los regalos de Navidad. Sí, tienes razón. Uy, ya estamos 22 de diciembre. Ay, Dios mío, ahora ya entiendo por qué te pedí de a sacaplata, ¿eh? ¿Cómo te gusta la plata? Perdón, no gusta la plata. Eso sí, eso sí. Bueno, me imagino ya que vas a comprar tu regalo de Navidad y habrás separado mis regalitos. No se acuerda, ¿no? Me estoy demorando un poquito porque no encuentro para tu talla traje raya. A ver. ¿Cómo? No, no, que mi mujer quiere una malla. Mi mujer quiere una malla. Claro, sí, claro. Pero, por si acaso, por si las moscas, mejor te pongo a ver que acabe el juicio. Muy bien. Buenas, señor juez. Buenas. Oye, viejo cocho, ya puedes iniciar el juicio. Gracias, ingeniero. ¡Vamos! Más respeto con el juez. Aquí el que manda soy yo. ¿Cómo dijo? Que el que manda aquí soy yo. Lo mismo me decía Vladimir. ¡Eh, eh, eh! Se le escapó, se le escapó, señor juez. Señor juez, mosca, mosca, digo, ¿ah? Mire, tome nota, tome nota, tome nota. Ha hecho bien claro que el que mandaba era el pelón Vladimir. Yo lo he escuchado. Tome nota, señor. Sí, sí, sí. Se le escapó. No, señor juez, no ha sido así. Yo no he dicho que mandaba Vladimir. Señor doctor, Vladimir, ¿ya escuchamos? Según el código penal, en el artículo 248, está permitido que el acusado se le escape en nombres inconscientemente. Así es. Por lo tanto, no debe tomarse en cuenta dentro de la sala las expresiones de aquí mi defendido. Además, yo no he dicho, Vladimir, yo he dicho que al juez yo lo admiro. Ah, no, 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 yo escuché Vladimir, señor juez, yo escuché bien claro. Perdón, perdón, yo escuché Vladimir. Yo lo admiro, lávese usted los oídos y prosíganme. Ahí está. O sea que bien patero este viejo, ¿ah? Bueno, patero no, es la justicia. Señor acusado. Perdón, señor juez, antes de empezar, déjeme instalarme unos segundos en mi lugar. Pero sea breve, por favor. No, no sé, no me voy a demorar mucho. Ya madre, que tal salvada. A ver, acá está mi cuaderno loro. ¿Qué más tenemos? A ver. Ah, mi otro paderno acá. Mi color patita. ¿Qué cosa es esto? Mi borrador de papa, mi lápiz. No, pues, mongol. ¿Qué más tenemos acá? Ay, Dios mío. Sí, también. Dios mío. ¿Qué más tenemos? Ah. Ay, ay, ay. Mi teléfono satelital. Sí, sí. Un poco de ruda para buena suerte. Bastante, va a necesitar. Y mi pasaporte peruano y mi pasaporte japonés. Perdón, acusado. Este, ¿se va a demorar mucho? Eh, no, que estás apurado o qué? O estás mal de la próstata. Eh, qué cosa. ¡Orden, orden, orden! ¡Orden, orden!